Consejo tocarte las manos, siempre esa vibra que te implica al amor Me transportas al mundo, donde solo existes tú Vivo una fantasía, que yo se los conocí Siento pararte en mi versión, soltarte, no quisiera que te fueras más de mí Más allá de mí, es la ansiedad por el viento Cuando no estás junto a mí Alimento de tus besos, alimento de lo que quieres Espero cada día con ansias, y que llegue a tu pregunta Algo para ti, un regalo, es un beso cargado de amor Para escribir esta canción, para ti yo cantaré hoy Espero cada día con ansias, siempre seré solo mi sueño Nunca se me hacía suficiente el tiempo pasante Porque volveré mañana por ti, me haces falta para vivir ¡Helos para ti! ¡Mira el perebozano! ¡Mira el perebozano! ¡Helos para ti, te veré! Quieres mucho ¡Oh! ¡Oh, mi Dios mío! ¡Feliz! ¡Pamá de mi perebozano! ¡Dale! ¿Mas deciros? ¿Tú te llores un perebozano? ¡Mira el perebozano! 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 Más allá de mí ¿Para bolsa? Pero grande, pero regalo Que te va a encantar Cuando no estás junto a mí Me alimento de tus besos Me alimento de te quiero Me alimento de tus besos